La lluvia se mantenía incesante, pero eso no impidió la llegada de la afición al taekwondo. El centro expositor los esperaba para la ronda de semifinales y finales. Y de camino al área de competencia, no faltó quien quisiera un souvenir del mundial Puebla 2013 y su mascota Akati. Los accesos se veían abarrotados con aficionados que apresuraban el paso para intentar ocupar uno de los más de 6.000 lugares en las gradas. Fue entonces que las semifinales iniciaron con China Taipei enfrentando a Azerbaiyán. Los de la región del Cáucaso iniciaron el apoyo fuerte a su competidora y lamentaban el punto en contra. A pesar del apoyo, Farida Sisova perdió 8-5 y la representante de China Taipei se convirtió en la primer finalista. En el siguiente combate, Franca Anil de Eslovenia enfrentaba a Javi Niaré de Francia. Los franceses iniciaron el apoyo intentando congeniar con la afición mexicana y el entrenador Juan Antonio Ramos intentaba aportar desde la grada. Al final del combate, el apoyo fue clave para la victoria de la francesa. En la rama varonil, categoría de menos 68 kilogramos, buscaban llegar a la final Corea y Senegal. El del continente africano buscaba mejorar el color del metal en la primera medalla de su país, pero enfrentaba un reto difícil en el coreano Hum Kim. La pequeña delegación de Senegal no paró el apoyo, pero aún a pesar de este, el coreano se impuso y con ventaja de 5 puntos avanzó a la final. La delegación coreana celebró el pase a la final por 10-5. Antes de definir al último finalista, la ola se desató en la grada. Fue entonces que de la delegación española recibió entre gritos y aplausos a su representante José Antonio Rosillo. El ibérico enfrentaba al iraní Benjam Azbajikanya. Ninguno de los dos competidores estaba sembrado en el ranking, pero la delegación española se veía confiada en su representante, así que se dejaron oír las palmas. Pero el iraní demostró buenas aptitudes que le permitieron imponerse por marcador 8-3. Ya en la final, China, Taipei y Francia buscaban la gloria. Al concluir el asalto, fue finalmente Javi Neare, quien se colgó la presea áurea. Al festejo se sumó la tricampeona mundial española, Brigitte Yahweh y la delegación francesa. Las lágrimas de alegría expresaron todo para la taekwondo incampeona del mundo en los menos 67 kilogramos, Javi Neare. Ya en la final varonil, la confianza del iraní se vio reforzada al enfrentar al rival. Y sus compatriotas expectantes impulsaban el espíritu de pelea en busca del oro. La bandera de su país fue desplegada para recordar al del Tatami que la gloria no estaba lejos. Contrario a lo esperado, los iraní resultaron ser personas muy alegres que incitaban a la ola. Una amonestación al coreano marcó la victoria del representante del Medio Oriente. Dicha victoria concluyó las actividades del tercer día en el Mundial de Puebla 2013, con imágenes de Ramsés de la Lanza, Párvola Deportes, Cuauhtémoc, Hernández.